Seguro que recordáis, incluso algunos habréis participado en la conocida como campaña del cubo de agua helada. Esta campaña tenía como objetivo recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, una enfermedad de la que hoy queremos conocer más. Y además, ¿os habéis preguntado alguna vez cuántos tatuajes lleva la persona que pasa a vuestro lado por la calle? O incluso si lleva tatuaje la persona que os atiende en un banco, o vuestra enfermera, o vuestro médico. Pues hoy os mostramos una exposición en la que se relacionan profesiones y tatuajes. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El Hospital La Fe de Valencia ha acogido la sexta jornada de gestión sanitaria y seguridad del paciente. Una cita en la que enfermería ha tenido mucho protagonismo. La Universidad Teu Cardenal Herrera hoy está acogiendo uno de los cursos más importantes para muchos de los agentes, de los cuerpos de la Policía Nacional y Militares de aquí de Valencia. En unos momentos os comentamos de qué va a tratar. ¿Tiene algo que ver la profesión que ejerzas con los tatuajes que lleves? Os lo desvelamos en este informativo a través de la obra expuesta en el Colegio de Enfermería de Valencia. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa que hoy por hoy no tiene cura. Por tanto, los cuidados son fundamentales para el paciente. Hemos acompañado a una persona con esta patología a la consulta de la enfermera gestora de casos hospitalaria. Ella es la encargada de la coordinación de todos los profesionales que atienden a este tipo de pacientes. Juan padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica desde septiembre de 2012, aunque no fue diagnosticado hasta junio de 2013. Se trata de una enfermedad degenerativa. Y generalmente lo que los pacientes van a empezar a notar es pérdida de fuerza, atrofia muscular. Lo que también nos vamos a encontrar en esta enfermedad es que a nivel cognitivo los pacientes van a estar bien hasta el final. En Castellón existe una comisión de seguimiento y asistencia a pacientes con ELA, compuesta por tres hospitales, que incluye neurólogo, digestivo, logopeda, psicólogo, nutricionista y otros especialistas, coordinados por la enfermera gestora de casos hospitalaria. Una vez que está diagnosticado, la neuróloga es la que contacta con la enfermera gestora. Yo ya acudo a la consulta para conocer al paciente. Vicky se encarga de llamar a los pacientes cada 15 días para ir organizando visitas a especialistas, pruebas que tengan que realizarse y conocer su estado. Entonces tiene que venir mañana a la consulta. ¿Está constipado? Vaya. La atención es muy buena. Siempre que les llamas te atienden y aparte recibo llamadas continuas sin yo teóricamente necesitar nada. Este verano la campaña conocida como el cubo de agua alada dio visibilidad a esta patología. Ahora los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica piden que no se les deje solos y que la enfermedad y quienes la padecen siga teniendo el apoyo necesario para seguir investigando y avanzando en la curación de la ELA. La nutrición es un aspecto básico en el cuidado de los pacientes. Sin embargo, en ocasiones podemos pasar por alto determinados elementos que pueden dificultar el proceso. Para repasar las cuestiones elementales, el Colegio de Enfermería de Alicante acogió un taller especializado. Enfermedades oncológicas o neurológicas suelen llevar asociadas un deterioro en la capacidad de digerir. Es fundamental prestar atención al entorno cercano del paciente. En la enfermedad neurológica se da mucho el caso de disfagia. El grueso de pacientes que yo atiendo es sobre todo Alzheimer y otras demencias. ¿Qué ocurre? Pues que este grupo de pacientes son un grupo de riesgo en desnutrición. Podríamos comenzar por saber el peso del paciente y si en perd o no en perd. Por saber qué menja y si menja menos o no. Y saber qué veu y si veu menos o no. O sea, porque esas cosas, lo sabemos, por estudios, que eso es fundamental. Pero nos dejamos dur por la práctica habitual, que es, bueno, pues... Yo controlo tanto la historia electrónica como el día a día de los hospitales. Y no es que no hay costum de pesar el paciente. La sexta jornada de gestión sanitaria, calidad asistencial y seguridad del paciente ha reunido a profesionales involucrados en estas materias de toda la comunidad valenciana. Una jornada en la que la enfermería ha tenido especial protagonismo. Cuestiones como la cronicidad, la continuidad asistencial y el pre y post checklist han sido los temas en los que los profesionales de enfermería han incidido, prestando un especial interés a la evolución y la mejora de los procesos. Durante la jornada se anunció la creación de un registro autonómico de certificación por parte de la Consellería de Sanidad, al que se podrá acceder para conocer las certificaciones de calidad obtenidas por los centros sanitarios de la comunidad. Un paciente crónico va a ser crónico y lo que se pretende con una actuación enfermera es que tarde más, se ralentice más el proceso. Sí que hay una evolución porque siempre intentamos mejorar. Siempre descubres cosas que antes no se hacían o si se hacían no se registraban, entonces siempre es una mejora de seguridad para el paciente. Conocer la realidad laboral de la enfermería de la Comunidad Valenciana. Este es el objetivo de una encuesta online que están realizando los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante a los profesionales de las tres provincias y que coordina el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA. Con ella se revelarán datos de desempleo enfermero, la cantidad y calidad del mismo, las condiciones de trabajo de los profesionales de la Comunidad Valenciana, la formación de grado y posgrado o la motivación de la enfermería, entre otros aspectos. Unos datos que servirán para dialogar con la Consellería sobre temas de desarrollo profesional enfermero que son competencia de la Comunidad Valenciana. El Colegio de Enfermería de Valencia ya avanzó algunos datos de su encuesta, como por ejemplo que el 40% de las enfermeras en Valencia tienen contratos temporales. Cambio en el organigrama de la Consellería de Sanidad, si la pasada semana dejaba su cargo a petición propia la Directora General de Asistencia Sanitaria, esta semana tomaba posesión del mismo el nuevo Director General en esta materia, Manuel Llarza. Llarza era hasta ahora Director de Gestión Sanitaria de la Consellería. El lunes tomó posesión de su cargo asegurando que realizará una labor continuista para la que por supuesto contará con la enfermería. Y por supuesto que cuento con ellos, para todo, para que ellos me ayuden y yo también ayudar al colectivo que es muy importante y es almamater dentro de la sanidad valenciana. El Gobierno ha dado el primer paso para la equiparación de los títulos de grado y diplomado en enfermería. Esta es una de las noticias que os contamos en formato breve. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 967-2014 de 21 de noviembre por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y equivalencias. Se prevé que las primeras correspondencias estén declaradas en los primeros meses de 2015. Un trabajo elaborado por Matronas del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital Marina Baixa de Vilacho Llosa ha sido galardonado con el premio Mejor al Póster Categoría de Matrona en el primer congreso de la Asociación de Matronas de Euskadi y el décimo tercero de la Federación de Asociaciones de Matronas de España celebrado en Bilbao. El trabajo se titula La promoción de la salud cambia la calidad de vida de las mujeres mayores de 40 años. La revista Viewer en Salud ha publicado su ejemplar número 100 bajo el título Comunicando en Salud. Esta revista comenzó a publicarse en el año 1988 y a lo largo de estos 26 años ha abordado todos los temas que integran la salud pública, desde mujeres y salud, salud infantil, alimentación y nutrición, tabaquismo, hasta infecciones de transmisión sexual, desigualdades o vacunas. Kerlin Express es un servicio de monitorización remota que permite el seguimiento a distancia de pacientes portadores de un marcapasos por parte de los profesionales que intervienen en su asistencia. Se ha puesto en marcha en el centro integrado de Yiria y el objetivo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con la ayuda de la enfermería obtenga la información que se deriva al hospital de referencia vía telemática y se informa sobre el estado del marcapasos. Queremos daros las gracias porque cada vez sois más los profesionales que nos seguís en las redes sociales. Recuerda que actualizamos la información diariamente y que los viernes resumimos todas las noticias de la semana en el informativo de 15 minutos. Celeridad y concisión que vamos plasmando a través de Twitch y mensajes de Facebook de los que os animamos a que sigáis participando y comentando. El soporte vital básico es fundamental no solo para la labor que realizan los profesionales sanitarios, también para el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Profesores de enfermería de la Universidad Ceucárdena Herrera han impartido un curso sobre esta materia a profesionales del batallón de la Policía Militar de Vétera y de la Policía Nacional. Sain Ayuk ha estado con ellos. Este es el examen con el que van a acreditar sus conocimientos en soporte vital básico y en desfibrilación los alumnos que tenemos hoy aquí en el CEU San Pablo. Unos alumnos muy especiales. Conscientes de la importancia que tiene saber actuar a tiempo para salvar vidas, los miembros del batallón de policía militar, junto con distintas fuerzas y cuerpos del Estado, aprenden a enfrentarse a una emergencia sanitaria en los minutos iniciales. La capacidad de reacción, saber cómo actuar o no, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, la verdad es que lo que pretendíamos con este curso era una formación básica, pero hemos conseguido muchísimo más de lo que esperábamos. Han visto cómo podían adaptar mejor la formación a las situaciones reales a las que se iba a enfrentar nuestro personal. Recreaciones de situaciones como un accidente entre una moto y un microbus. Un caso real ante el que los alumnos han tenido que actuar. Vamos a organizar, o sea, dos minutos de soporte vital, a los dos minutos llega el de esa y a los dos minutos llega una persona que puede aislar la vía aérea. En él han tenido que saber cómo reaccionar ante lesiones cervicales, paradas cardiorrespiratorias con y sin desfibrilador y sacar a las personas atrapadas dentro de un vehículo. Un momento y apoyamos en nuestro pecho y ahí ya inmovilizamos. Se nos brinda la oportunidad de poder enseñar a personas no sanitarios, que puede pasar en la calle, de hecho estos casos suelen pasar en la calle, no solo en su unidad, y a estar preparados para actuaciones tiempos dependientes. Llévesela para atrás, llévesela para atrás que el vehículo está encerrido. Llévesela, llévesela todo lo que pueda. Llévesela, fuera, fuera del vehículo. Esta fundación de Universidad y Empresa de Valencia ha sido el escenario de los premios Sanitaria 2000 de este año. 16 categorías para premiar a profesionales de la sanidad de la comunidad valenciana. Entre estas categorías, por supuesto, la de acción enfermera. Para esta categoría se nominaron la consulta de enfermería para celíacos de Alicante, la consulta de enfermería en reumatología del Hospital General de Castellón, el concurso de SATSE a puntes de clase y los talleres grupales de diabetes también del Hospital General de Alicante. Este último se hizo finalmente con el galardón. Mira, fue una gran sorpresa recibir esta llamada de teléfono. No sabíamos, ni nos podíamos imaginar que podíamos llegar hasta aquí y estamos muy contentos y todavía si cabe, aún más motivados a continuar en esta línea. El tatuaje es el punto en común de muchos profesionales que posan en la obra de la artista, de la fotógrafa, Alcoyana Mayoltra. Una exposición que acoge el Colegio de Enfermería de Valencia y que relaciona tatuajes con profesiones. Y os aseguro que en muchos casos sorprende. Son periodistas, abogados o sanitarios, con poses más relajadas o más tensas. Todos tienen en común que hablan a través de su piel. La exposición Writing in Ink se puede visitar en el Colegio de Enfermería de Valencia hasta el próximo 9 de enero y recoge 20 retratos de profesionales tatuados. La obra es de la fotógrafa Alcoyana Mayoltra. Yo trabajo también en un hospital y me llama mucho la atención la gente que llevaba tatuajes muy a la vista, las profesiones que podían tener. La exposición coincide además en el tiempo con un curso sobre tatuajes que ofrece también el propio Colegio de Enfermería. Todavía siguen siendo un elemento transgresor que a veces se asocia a connotaciones negativas y es por eso que son necesarias este tipo de exposiciones para dar visibilidad. Durante la elaboración de las fotografías, la autora recurría a anuncios para encontrar a la gente interesada en participar o directamente abordaba a personas que veía en la misma calle. Una de ellas, una médico, recuerda que le impresionó especialmente. Fue muy divertido, ¿no? Porque entró de doctora y salió de chica malota tatuada. Y fue muy guay. La obra de la autora se puede seguir además a través de sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y especialmente en Instagram. Os animamos a que visitéis esta exposición. El resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana vuelve el próximo viernes en el informativo a la una de la tarde. Os espero. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!